¿Cómo se ha institucionalizado el compromiso del Poder Judicial con la Secretaría de Estado? La Secretaría de Técnica de Igualdad de Género que en definitiva le va a permitir tener una mejor calidad, va a tener mejores espacios, mejor calidad para su trabajo y en definitiva va a poder prestar el servicio por el cual está diseñada y creada que es colaborar y contribuir a que efectivamente prime el principio de igualdad y no discriminación en el Poder Judicial. Es muy significativo que esto se haga en el día de hoy y eso se lo agradecemos a la corporación que insistió en que aprovecháramos de hacerlo en un día en que efectivamente estamos celebrando los avances que hemos tenido en materia de igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, pero también reflexionar sobre los enormes desafíos que todavía nos quedan y que cada uno sabe hacia dónde apuntan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!